Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se va, queda un tizón encendido. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido.